Música 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 Óyeme Solay, lo que yo te canto, porque eres mi vida, porque eres mi encanto Óyeme Solay, lo que yo te canto, porque eres mi vida, porque eres mi encanto Música 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 Óyeme Solay, lo que yo te canto, porque eres mi vida, porque eres mi encanto Óyeme Solay, lo que yo te canto, porque eres mi vida, porque eres mi encanto Música Música